Yo siempre muy agradecido por tener en cuenta a la Liga Don Andaco en todas sus competencias, no solo en primera edición, en juvenil, en inferior, y eso se lo agradecemos mucho. Bueno, no, no, el agradecido somos nosotros, porque ya ponen a consideración de la gente lo que va a ser la definición de este primer torneo, y sabiendo que inmediatamente ya comienzan a trabajar en el otro, pero paso a paso, dijo Mostaza Merlo, comencemos a conocer cómo serán las definiciones, tanto en cuarta como en primera edición, y que ya lo han programado para este fin de semana, Andrés. Sí, la verdad que, como vos lo dices, hoy tenemos un fin de semana muy importante, del cual venimos trabajando en conjunto con todos los clubes de la policía de San Juan para brindar una gran final acorde a lo que ha sido el campeonato, un campeonato muy lindo, de muchas fechas, ya ratificando, digamos, como es post-pandemia, ¿no? Por supuesto, siempre tratando de cuidarnos, cuidarnos, no, pero ha sido un campeonato muy linda, de muchas fechas, ¿no? Y bueno, ahora preparando todo, el día sábado a las 3.30 se define lo que es la cuarta edición entre el club de fuera argentino y el Deportivo Chincón, y por un pedido de la policía se dividió en dos jornadas, y el día domingo a las 3.30 va a jugar el Atlético de San Miguel, el club de Paso de los Andes, en todos va a ser un estadio polioesportivo, ¿cómo es la convocatoria de la gente en cuarta edición? ¿Acompaña? ¿Ha estado acompañándolos en el torneo? Mira, Carlito, lo que ha sido la semifinal fue muchísima gente, muchísima gente de los clubes, porque los cuatro clubes semifinalistas, con la excepción del Sport Argentino, no habían clasificado en primera, es decir, que estaban los dos clubes de defensores, San Martín y Defensor de Yacin, la Mariano Moreno, estaba Chincón y Sport, es decir, que San Martín y Yacin llevaban muchísima gente, igual que el Deportivo Chincón, el último partido que, por una cuestión de operativo que nos mandó un poco temprano para sacar a la gente, después que hubo la gente primera, ahí nos dábamos cuenta de la cantidad de gente que ingresaba, ¿no? Por eso, una cuestión de una solicitud de la policía, dividimos en dos la final, ¿no? Bien, bien, bien. Y además, tiene la chance y la posibilidad de haber sumado más equipos de Angaco, ¿no? Se va poblando la liga de a poco, Andrés. Sí, la verdad que nosotros de la actualidad tenemos en primera edición 15, tenemos 17 equipos inferiores, y esta semana tuvimos la incorporación de un nuevo club de abadón que viene trabajando con nosotros con el torneo de escuela de fútbol de nuestra liga de hace varios años, pero tenía el impedimento de no tener la presión jurídica. Y la semana pasada fue entregada por el señor gobernador la presión jurídica, club inmaculada María, de la localidad de calle Santa Fe, de la localidad de Albarón, la parte norte, más o menos para el que ubicés. La verdad que es un lugar que hacía falta... ¿Y superando calle Nacional? Exacto, más o menos por esa zona. Es un club que ya viene trabajando, bueno, tiene el impedimento legal. Yo cuando nosotros reformamos el estatuto, es solamente interno en la liga, que no estaba bien claro la incorporación en carácter de invitados. Siempre hablaban de afiliados, bueno, nosotros modificamos eso en la samba del año pasado, y bueno, se pueden ir invitando a clubes que se vayan formando siempre y cuando tengan la presión jurídica. La verdad que esta gente es un club muy humilde, bueno, sumamos un club más, una nueva esperanza, una nueva incorporación que están, la verdad, que súper contentos y bueno. Pero, como vos decías, el tema de la final, una final que gracias a Dios se está trabajando muchísimo en todo lo que es la habitación, la policía de San Juan, y va a ser un partidazo, ¿no? Todos sabemos el nivel chubolito que viene trayendo San Miguel, la continuidad de subir campeonato y la final de la Copa, y bueno, y Paso de los Andes, que también el año pasado se quedó en las puertas de cuarto final, y ha mantenido la base, ha reforzado. Entonces yo creo que va a ser una linda final, y Dios quiera que la suerte la dicen, y la gente nos acompañe. Vamos a tener a más parcialidades, por eso estamos trabajando muchísimo, para poder cuidar ese patrimonio tan importante. Y agradecerle también a la adicional del D3, que la sede final nos realizó un operativo espectacular, y eso vale mucho para nosotros. Bien, y la gente se está comportando que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, si Dios quiera que el domingo, el sábado y el domingo estemos a la altura de la circunstancia, hay flageo de la sociedad, que nosotros podemos hacer todo, la policía de San Juan puede hacer todo el esfuerzo, pero si la gente va con ganas de hacer lo que no corresponda, se complica. Por eso, ayer tuvimos una reunión con los presidentes de los clubes, hablábamos, hicimos un alto compromiso, y vivimos bien el tema del pulmón, y todas las cosas, para que podamos estar en todas las circunstancias. Hablábamos también del tema de la vida del igual. Todas las cosas para que queden claras para el domingo. La única, el único desmán que sufrieron fue cuando se llevó adelante Copa de Campeones, después de lo que ha correspondido y a la responsabilidad que ustedes tienen en la Liga del Bardor Angá, ¿han tenido algún tipo de inconveniente con las hinchadas? Nosotros estamos jugando con el público local, el torneo totalmente con toda la provincia, con las excepciones de estas habilitaciones provisorias que dan gracias a todo el estadio que nosotros tenemos, que tiene el municipio, no es de la Liga. Hubo un solo quilombo que tuvimos en una cancha, en un clásico, que ingresó gente que no tenía que ingresar, pero no pudimos pasar, y bueno, fue severamente castigado el club y la cancha, por lo que será seis fechas y una multa económica, pero después de todo eso, normal es de lo que es el fútbol, nada más, nada grave, gracias a Dios. Bien, qué tema esto, ¿no? Finalmente pagan el pato los clubes, y digo, también habrá que comenzar a trabajar, claro, surge de algún lugar, siempre te dice la justicia o la policía, no, y surge desde las parcialidades que se identifican con ciertos y determinados colores, pero se tiene que hacer un trabajo arduo, ¿no? En todo, y no puntualizamos en albardón, digo, en todo lo que corresponde a este deporte, comenzamos a observar también en primera división, lo que vivió Independiente, digo, está todo convulsionado, pero me parece que hay que comenzar a poner cartas en el asunto, ¿tienen previsto charlar, sabemos que ustedes lo hacen permanentemente con el D3, pero tratar de juntar a todas las patas del deporte como para poder llevar adelante lo que es la posibilidad de que todo esto se comience a erradicar? Sí, es un trabajo, Carlito, que vamos trabajando, que vamos realizando, el lunes pasado anteriormente tuvimos esa charla cuando formamos el torneo de apertura, que ya está el formato y están los dos grupos, hemos cambiado el formato, no lo hemos quedado a conocer todavía por la cuestión de no sacarle el protagonismo a la final, y de la semana que viene, si os quiere, vamos a publicar todo, y estuvimos hablando con la policía, estuvimos hablando con la escuela de paz, la idea es hacer algún proyecto sobre aplicar la ley del deporte, ¿no? Bien. Yo recuerdo años anteriores, no hace mucho, que a veces cuando uno denunciaba a algún hincha, los citaban a las 12 del mediodía y los volvían a sacar a la tarde, entonces, ese acá en el balón no hubo un tiempo que, yo no sé, 10, 15 años atrás, hubo mucha, mucha la aplicación sobre la ley del deporte, y la verdad que dio bastante fruto, entonces, bueno, vamos a trabajar eso, los dirigentes están convencidos. Y estaba bueno, ¿no? Porque si no te presentabas, era prófugo de la justicia. Exacto, no te acuerdas porque tenés muchos años, necesitaba a la policía, te venías a las 2 de la tarde, y tenías que volver, y se toman a las 3 de la tarde. Acá hubo una lista de 40 personas, entonces, recuerdo, recuerdo, yo no estaba en la liga, pero recuerdo que se comentaba en el balón, y se tenían que presentar, y bueno, se empezó a ya a vicar, y después, de un buen fruto, yo creo que como veis, es una conversación que tenemos que tener todas las ligas, los clubes, la policía, para que sacárselas de eventos, pero bueno, también vamos a apostar, también, si damos la lista, tenemos una provincia en la cual se juegan más de mil y pico partidos semanales, y en los últimos meses se han habido uno o dos inconvenientes, no es que tampoco, uno que conoce el Consejo Federal, no, hay ligas que han tenido que suspender, la Liga de Coroeste ha estado 5 o 10 semanas sin jugar, la Liga del Sur de Buenos Aires, la Liga del Oeste, varias ligas que han estado meses sin jugar al fútbol por el tema de violencia. Nosotros, en general, la provincia, hemos tenido algunos problemas como es nomás, como son flasos de la sociedad, porque tampoco es culpa de la dirigente. Pero está bueno, pero no hay que puntualizar, por eso recién decía, no estaba haciendo hincapié en lo que sucede en la Liga del Bardo Nancaco y que es mejor que ustedes que manejan las estadísticas lo puedan estar dando a conocer, pero me parece que se tiene que llevar adelante, empezando por las ligas a lo que les corresponde, pero después a nivel general, porque tenemos a la vuelta de la esquina en lo que va a ser un torneo regional y donde se van a comenzar también a involucrar equipos de otras ligas, ¿no? Y dentro de lo que va a ser la torneidad. No, sí, y el tema del Consejo Federal, el tema del Consejo Federal, Carlos, las sanciones son gravísimas, y bueno, otro atenuante que tenemos fue, otro antecedente, fue este año la Copa de Campeones con el equipo de Sarmiento, no recuerdo en este momento, se me borró, sí, 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 se me acuerdo. fue sancionado, no recuerdo, se me fue, fue sancionado con la eliminación de la fase de grupo y la quita de puntos y una multa grandísima, se aplicó todo el peso del llegamento, el equipo estaba clasificado para la segunda juega, entonces, sí, ha venido aplicando eso, bueno, pero... La Colonia, La Colonia, ahí está Dante Jorge también sumándose a la mesa. Él está ahí, está muy bueno, Dante, un placer saludarte. ¿Cómo te va, Andrés? No, no, he ido dando vuelta el nombre y si el dato está hay que buscarlo, y uno lo cuenta. Sí, se sancionó y bueno, pero se continuó, se siguió trabajando y vamos a trabajar para que, a Carlos, violento, porque uno ve, como te digo, le toca recorrer a varias partes de la provincia y hasta yo también he ido a ver varios partidos de la Liga San Juanina y la gente ha vuelto a las canchas y ese patrimonio tenemos que cuidarlo entre todos, ¿no? Sin duda, sin duda, y tratar de la misma gente, ¿no? De darse cuenta y decir, mirá, yo me porto bien, vengo y pongo mi entrada, aquellos son los violentos y ustedes los conocen, ¿no? No significa que uno tenga que estar señalándolos, ¿no? Pero en esto también de exponer a quienes tienen que tomar cartas en el asunto es más que importante. Y no tan solo estoy hablando de los dirigentes, porque automáticamente los que pagan, vuelvo a reiterar, los que pagan el plato roto son los clubes y automáticamente e indirectamente los dirigentes. Me parece que aquellas que tienen que hacer cumplir las leyes también tendrán que tomar cartas en el asunto. Andrés, se está hablando de licencias aquí en Liga San Juanina de fútbol y metiendo también en la otra función que cumplís dentro de lo que es la federación a través de la secretaría. ¿Han tenido charlas o han tenido pedidos de algunas ligas a través de sus clubes que están afiliadas con la posibilidad de solicitar una licencia o en este caso todo se direme en lo deportivo? Hoy en la actualidad de la federación ya más o menos se va clarificando el panorama por Causete y hasta el señor Pina Flor en dependencia por nuestra liga está San Miguel por la liga lesiana está San Martín de Rodeo por la liga de Santa Rocía estaría y bueno estaríamos esperando la confirmación de la liga ointisiqueña que había rumore que se podía sumar uno y de la liga San Martín que seguramente se va se va a sumar en un equipo todo por tal deportivo hoy tengo entendido que por lo que la federación la que nos queda de 12 ligas de 13 de la provincia no tendríamos un pedido de licencia sobre el interior ¿no? porque teníamos las tasas todavía disponibles y tengo entendido que que se están tramitando hoy en la en lo que todo el país están saliendo varias licencias muchas licencias que están siendo evaluadas por la comisión de homologación del Consejo Federal el cual hace poco salió un informe que no nos fue de libre acceso y que el liga todavía que le faltan algunas cosas y tenemos tiempo para ir presentándola lo que sí no tenemos no tiene determinada autoridad a fecha exacta algunos hablan de septiembre otros he escuchado también octubre la primera semana de octubre pero no tenemos una fecha una fecha fija y ya con lo que hemos estado calculando ya se pueden hacer casi tres zonas de cuatro no sé si el formato va a ser por grupo o también pueden hacer todos contra todos y se va clarificando lo que la región también San Luis y Mendoza ya tienen su su representante pero hay tiempo todavía para en lo que es la federación que es lo que me compete estaríamos esperando a San Mendoza y 25 de mayo porque Valle Efecto y Calengasta ya han dado que no o sea que lo que vos conocés es que no se dividiría en grupo sería todos contra todos hoy no tengo Carlitos como te decía porque algunos hablan que no habría ningún tipo de modificación que serían por zonas por cercanía geográfica de lo que se viene manejando últimamente pero bueno no sería descabellado pensar en llevar adelante un formato que hoy lo está poniendo en práctica por lo menos el torneo federal ¿no? viviendo en dos zonas como te digo no está no está definido el formato pero si vos te vas a los últimos antecedentes fueron zonas de grupo y fueron a decorar todos contra todos entonces habría que ver la cantidad pero ya ya la provincia está teniendo una cierta cantidad y equipo creo que a la actualidad nueve nueve pero si estarías sumando vos lo de la liga 25 y lo de la liga Sarmentina que había que tenerlos en cuenta también porque han sido partícipes no, no, pero te digo el total de la provincia ah, ah, ah bien serían once serían once claro ¿y qué pasó con esa duda que existía con respecto a algo que también se iba a consultar en el consejo federal con motivo de que la federación San Juan de fútbol de acuerdo a todas sus ligas afiliadas y teniendo en este caso la disputa de una copa homologada como es la copa de campeones que otorgaba una plaza pudiera llegar a tener una segunda plaza ¿se conoció algo? ¿le respondió el consejo federal? ¿se hizo la consulta? se estaba trabajando todavía porque había una determinación una interpretación porque el torneo en sí no estaba bien claro en el sentido de que es una plaza cada 19 equipos y nosotros no está hecho un torneo con 32 equipos hay que ver pero generalmente también había un atenuante de que todas las federaciones tienen una plaza por torneo y ahí estaba la esta pero seguramente era una cuestión de criterio era una cuestión de criterio siempre el turco hemos trabajado bastante y seguramente va a seguir para ver gestionando las licencias para toda la provincia ¿no? bueno hoy la federación ya cuenta con su torneo homologado con come con todo con ningún requisito faltante y eso a nosotros nos viene mucho orgullo que la copa vaya a unión ¿no? legítimo campeón deportivamente y bueno seguramente si da la oportunidad la segunda vamos a trabajar para tener otra plaza ¿no? bien y habrá que tener en cuenta aquel criterio que se había tomado de que los equipos que pertenecieron a la federación o a las ligas departamentales se tenían que enfrentar entre ellos ¿sí? los que tenían el cupo y los de la liga capitalina por otras zonas y enfrentarse entre ellos y después cuando comenzaban ya los play-offs o los enfrentamientos mano a mano ahí recién tenían la chance de poderse cruzar bueno en este caso ¿qué le correspondería a Unión? sabiendo de que le toca el cupo por la federación san juanina de fútbol es un tema ¿no? también como para tenerlo en cuenta digo para tenerlo en cuenta ¿no? para tenerlo en cuenta como te decía hoy estamos yo creo que ya la semana que viene seguramente se va a tener ya un panorama mucho más amplio de fecha y inicio de algún tipo de formato pero como te digo yo el criterio que siempre tiene la conducción del presidente del Consejo Federal es de la parte geográfica como una cuestión también por periodo de los dirigentes ¿no? entonces Unión más allá de que entra con el derecho de competencia por la federación yo creo que va a integrar la zona de la Liga Capitalina por una cuestión lógica de transporte de gasto y un montón de otras cosas pero como te digo vamos a esperar Sí, en su momento se hablaba por el tema no de lo deportivo ¿no? como para también tratar de que no siempre los equipos que en ese momento decían ser más poderosos después el tiempo ha demostrado que no es así No, sí y antes recordar que en las zonas también cuando se armaba en lo que era el Federal Federal B Federal C antiguamente que lo que hacían se partían un equipo de la Liga San Juan por las zonas ¿no? que también era lindo porque los tocaba algún equipo de nombre de acuerdo cuando una jugó a la asociación de cualquier balón le tocó Villobrera después le tocó Del Moro y iban soltando por el interior también los equipos eran tres zonas siempre finalmente y también son cosas por eso vamos a esperar si ya está ya vamos con un horizonte fijo ¿no? de una cierta cantidad sé que los clubes en el caso de Alvarón están trabajando Peñaflor Independencia también está trabajando San Martín y Rigoyen mantuvo la base lo que es el torneo pasado y sigue competiendo pues yo creo que va a ser un torneo para el nivel uno de los torneos más competitivos de los últimos tiempos de la región y de la provincia obviamente Bueno señor como siempre es un gustazo conversar con usted ¿el valor de las entradas para ver tanto cuarta división el día sábado como para ver las finales de primera el día domingo? La suma mínima de 400 pesos General 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 y 300 pesos el seguro para menor y jubilado Bien Y damas también Y damas Y damas O en este caso también se han empoderado y dice ¿por qué nos van a discriminar y nos van a cobrar de manera diferencial cuando ojo Cuando no es así Ojo Claro ojo con eso que te puede llegar a parecer un eso No yo por eso trabajo voy a pagar la entrada como corresponde Toma los 400 ¿no? Acá por suerte tenemos el fútbol femenino y también lo que es la socia hincha de los clubes también va muchas mujeres y eso es muy lindo ¿Ya tienen integrada? ¿En la liga ya tienen integrada usted una integrante Yo tengo cuatro mujeres en mi comisión directiva y tenemos las dos presidentas de los departamentos son mujeres ¿no? El fútbol femenino cuidado 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 turco cuidado andrés porque las chicas vienen súper poderosas el turquito tiene la tesorería y secretaria claro pero que te hagan cuidado mire que cuando aprenden y lo hacen muy bien en este caso ¿no? y vienen con otras ideas con ese empuje hay que seguirle el ritmo a las damas Sí, la verdad que sí en eso se han ganado un derecho que siempre lo tuviesen que haber tenido y bueno para recordar el escalito el día domingo que es muy importante el ingreso de la parcialidad del club Paso Los Andes va a ser por la parte norte por lo que sería la número uno de Ciudad de los bancos suplentes y el Atlético San Milil va a ingresar por lo que es al lado del canal la zona sur lo pongamos más en el departamento se extingue por la parte del canal van a poder ingresar la parcialidad a partir de la una van a estar los ingresos abiertos y el partido está para las 15 15 15 15.30 hábitros de Capsu hay tres posibilidades Manuel Lejar que Nelson Neiva y Maui Gallo son los tres que han dirigido los clubes y uno de los tres va a dirigir no creo que sea el sorteo que se va a definir esta noche para que todos vamos a tener un hábitro de primer nivel y que lo acompañe toda la suerte Bueno y se lo merecen como corresponde para que la fiesta sea total Andrés como siempre vuelvo a reiterarte un gustazo podemos charlar de todo siempre hay una respuesta como para estar muy pero muy informado no tan solo con lo que te corresponde hoy como presidente de la liga Albardón Angaco sino también con respecto a la Federación San Juanina de Fútbol en el crecimiento que han tenido desde hace cuánto seis años ya seis años la verdad que un camino eligieron un día muy patriótico ¿no? el 25 de mayo la verdad que una fecha lo hicieron lo hicieron por los éxitos de River en lo que fue la última década para también tratar de el presidente el presidente de Boca y esta etapa de los seis años la más profecia claro por eso y dijo no vamos al 25 de mayo el mismo día del nacimiento de River ¿no? dos cositas Carlitos ya te van te dieron la una mandarle un saludo a la liga iglesiana que está cumpliendo años a él y a su todo su ciudad afiliado uno de los de la liga más importante y acordigerana que tiene la provincia debe estar haciendo la torta el señor Hugo Paredes algo bagageado y lo segundo algo importante desearle en nombre de la federación y de todas las ligas la pronta recuperación al jugador Walter Abarca del club Algo Verde de la liga que está pasando un momento bastante dedicado a salud hoy estuvimos con el presidente de la liga que está en el mozocomio del doctor Guillermo Chausen la verdad que ponemos toda la fe de Dios y la difunta que lo ayude a pasar este mal momento de este jugador darle mucha fuerza a la familia porque una situación que se quiere que todos elevemos en su creencia que tenga para que salga adelante porque un chico joven es un problema es un problema de salud imprevista o ha tenido algún accidente fue un accidente luego en un partido de la liga de la liga cachayera una jugada con el arquero de otra banda y bueno surgió un accidente bastante jodido y bueno el día entre el lunes y el martes fue derivado traído el helicóptero al hospital Rouse en su estado de salud bueno bueno entonces reservado y por eso a todos aquellos creyentes que siempre le dan una oración y dicen che a quien puedo poner la misma automáticamente porque no sumarlo porque hoy necesita de todo de todo de toda la energía que sea porque está con pronósticos reservados y bueno como lo dijo el presidente de la federación estamos en ter exposición de la liga la familia de la federación también la secretaria de deporte con el secretario me contaba hoy el presidente de la liga que ya se había comunicado él con la familia a poner a disposición todo lo que engordió en la provincia porque es una situación delicada y tiene mucha fe que va a salir muchas gracias y si los esperamos el domingo si puede mandar algún corresponsal si ya nos llegó la invitación y el sector por donde tenemos que ingresar Aguilera es el local así que no se va para luego si bueno ya ahora es visitante también no ya si ahora él dice que es visitante pero es conocedor de la zona es conocedor de la zona si señor un fuerte abrazo Andrés gracias por el rato chau Dante un abrazo chau 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 Andrés bueno todo bien luna bien bien será que es viernes y el viernes uno ya llega de toda la semana el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe